Para aprender nomenclatura de compuestos orgánicos te voy a compartir tres claves de oro Clave número uno, todo compuesto orgánico como mínimo tiene en su estructura átomos de carbono y de hidrógeno Adicionalmente puede contener átomos de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, incluso otros átomos Aquí tenemos cuatro ejemplos que precisamente tienen en común que todos tienen carbono e hidrógeno en su fórmula ¿Qué los hace diferente? Precisamente la cantidad de esos átomos de carbono y de hidrógeno Y que adicionalmente hay algunos de ellos que tienen oxígeno, en este caso nitrógeno y en este caso azufre como átomo adicional Clave número dos En todo compuesto orgánico predominan los enlaces de tipo covalentes, simples, dobles o triples Y que se simbolizan con una línea, una doble línea o una triple línea respectivamente Aquí tenemos los ejemplos para el etano, el eteno y el etino Las estructuras básicamente se diferencian por la presencia de enlaces simples enlazando carbonos Enlace doble entre carbonos y un enlace triple uniendo estos dos carbonos A medida que aparecen enlaces dobles y triples se redujo el número de hidrógenos Cabe notar que esos enlaces simples dobles y triples pueden unir átomos distintos a carbonos Como veremos en videos posteriores Y para terminar la clave número tres Desde el punto de vista del concepto de valencia Que significa la capacidad de enlace que tiene un átomo en un compuesto Teniendo en cuenta entonces que según sea el valor de la valencia Es el número de enlaces que forma el átomo Entonces tenemos lo siguiente El carbono tiene una valencia cuatro El hidrógeno tiene una valencia uno El oxígeno tiene una valencia dos El nitrógeno valencia tres Y el azufre valencia dos Referencio entonces el carbono y el hidrógeno como átomos principales Y adicionalmente átomos que pueden aparecer en la estructura Siendo así entonces El carbono forma cuatro enlaces en toda estructura Por lo tanto es un átomo tetravalente El hidrógeno forma un enlace Por lo tanto es un átomo monovalente El oxígeno forma dos enlaces Es así un átomo divalente El nitrógeno forma tres enlaces Por lo tanto es un átomo trivalente Y el azufre forma dos enlaces Por lo tanto es un átomo divalente La valencia entonces de cada átomo Corresponde al número de enlaces Que dicho átomo forma en el compuesto Veamos algunos ejemplos En este primer ejemplo tenemos Tal vez la estructura orgánica más simple que hay Consta de un átomo de carbono Con cuatro hidrógenos alrededor Comprobamos en esta forma de escribir Fórmulas orgánicas, estructuras orgánicas La tetravalencia del carbono Miremos que del carbono salen uno, dos, tres, cuatro enlaces A cada uno de los hidrógenos Átomo entonces de carbono tetravalente Porque tiene cuatro enlaces Y cada uno de los átomos de hidrógeno Unido por medio de un enlace Al carbono Es decir, cada átomo de hidrógeno Es monovalente Podemos simplificar esta fórmula Escribiendo CH4 Fórmula con un átomo de carbono Y cuatro hidrógenos Unidos a él En este segundo ejemplo Tenemos una estructura con dos átomos de carbono Y cuatro átomos de hidrógeno Miremos entonces para el carbono Cómo se cumple la tetravalencia En este caso del carbono salen Uno, dos enlaces simples Y uno doble hacia el otro carbono Total, cuatro átomos de carbono Uno, dos Y uno doble, cuatro Para este átomo de carbono Comprobamos de la misma manera Tenemos que salen de este átomo Uno, dos enlaces simples Para un total de dos Más un enlace doble, cuatro Tetravalencia del carbono Comprobada para este átomo Y cada uno de los hidrógenos Es monovalente ¿Cómo lo comprobamos? Porque cada uno de ellos Está unido a su carbono Por medio de un enlace simple Podemos simplificar la fórmula Escribiendo CH2 CH2 Carbonos unidos por enlace doble Cada uno de estos hidrógenos Al lado de su carbono respectivo Y como tercer ejemplo Tenemos una estructura Que además de carbono e hidrógeno Tiene oxígeno Y nitrógeno Aquí tenemos entonces Que cada átomo de carbono Este travalente Comprobemos en este caso En este átomo de carbono Contamos uno, dos, tres, cuatro enlaces Tetravalencia comprobada Y para este átomo de carbono Tenemos un enlace simple Otro enlace simple Llevamos dos Y un enlace doble Hacia el oxígeno Para un total de cuatro enlaces Tetravalencia comprobada El nitrógeno Decíamos anteriormente Es un átomo trivalente Vemos entonces Que del nitrógeno Sale un enlace Hacia este carbono Otro enlace simple Hacia el hidrógeno Y otro enlace simple Hacia este otro hidrógeno Total de enlaces Uno, dos, tres Trivalencia del nitrógeno Comprobada Y para el hidrógeno Vuelve y juega Cada uno de ellos Está unido A un átomo Sea de carbono O en este caso Unido a nitrógeno Por medio de enlaces simples Por lo tanto Son átomos monovalentes Podemos simplificar entonces Esta estructura Escribiendo CH3 Este carbono Es este carbono De él hay tres hidrógenos Enlazados Aquí los tenemos Este carbono Es este De ese carbono Sale un enlace doble Hacia un oxígeno Aquí lo tenemos Sale un enlace simple Hacia un nitrógeno Aquí lo tenemos Y el nitrógeno Tiene dos hidrógenos Enlazados Aquí los tenemos abreviados Ahora Practica lo aprendido ¿Cuál de estas estructuras No es correcta? Argumenta la respuesta Y deja tus comentarios Comparte este video Apóyame con tu suscripción Y activa la campanita Para que podamos interactuar Todo el tiempo Nos vemos Chau Chau